En Televisión Los Volcanes, Canal 56, presentamos El Informativo Central Es una presentación de Colum, toda la magia del sur ¿A qué te dedicas acá, Raúl, en la Caleta Güellegüe? Bueno, aquí yo hago de todo, por ejemplo, en los veranos, en el turismo, ¿no es cierto?, hacemos turismo Unos traslados en botes, mi esposa vende algunos gastronómicos, algo para comer Y cabalgata y algunos traslados en el río Ya, ¿este es un río amigable? ¿No es peligroso para navegarlo? No, este es un río muy tranquilo, obviamente cristalino, no hay peligro en andar No tiene mucha profundidad, pero se puede andar muy bien en botes, no hay problemas para poder navegar Ya, nos imaginamos que por su cercanía con el Pacífico tiene un poco de marea, ¿no? Sí, bueno, aquí todavía llega marea, se nota la marea cuando sube y cuando baja Bueno, el lugar donde tú vives, para nosotros que no somos de acá, encontramos un lugar maravilloso, naturaleza pura ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, primero soy agradecido de Dios de poder vivir a un lugar como este Que es la tranquilidad, es impagable, ¿no es cierto?, no tiene precio Y vivir acá, nosotros que somos de acá, hemos vivido, hemos nacido acá No tenemos ni la menor idea de poder salir acá Sino que seguir estando acá, cuidar este entorno, esta naturaleza Lo lindo que es acá, el río, las playas Y estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, de Dios por vivir en un lugar como este Que es tan tranquilo Fíjate que la característica de Caleta Goyelwe no es lo mismo que hablar de Caleta Pucatribue, de Caleta Cóndor Es diferente la parte geográfica, por llamarlo Sí, bueno, acá es un poco diferente porque, bueno, si bien tenemos acá las playas Abajo, ¿no es cierto?, donde se junta el río con el mar, hay dos playas maravillosas Pero sí tenemos el río también, que es muy largo, en el cual se puede navegar, se puede pescar La gente que le gusta la pesca tiene mucho espacio para poder andar, ¿no es cierto?, y el turista lo valora mucho eso La naturaleza, ¿no es cierto?, el monte virgen que se ve acá y no hay contaminación ninguna ¿Qué opinión te merece el turismo acá en la comuna de Río Negro, especialmente acá en el litoral? ¿Qué opinión tiene el turista? Te merece, ¿qué opinas tú del turismo acá en la comuna de Río Negro? Bueno, acá falta mucho trabajo, falta mucho trabajo Si bien está llegando gente, se abrió un camino que no hace mucho tiempo Pero anhelamos que llegue turista más, ¿no es cierto? Ojalá extranjeros, gente que quiera, valore mucho la tranquilidad acá Si bien ha venido buena gente, pero es poca la gente todavía que conoce este lugar Y bueno, a través de estas grabaciones, ojalá mucha gente tenga la oportunidad de conocer Y venir acá a conocer en vivo y en directo la naturaleza, un río cristalino, tal como se ve acá en la imagen Aquí hay cero contaminación, se han hecho algunos estudios a través de una universidad Y el río está cero contaminado, o sea, es un río totalmente limpio y poder disfrutarlo Aquí hay una historia importante con el tema de la madera Muchos años atrás, toda esta zona fue muy explotado el alerce, ¿no? Cuéntanos un poco qué conocimiento tienes al respecto Bueno, sí, la alerce fue el motivo, ¿no es cierto?, de poder llegar la gente antiguamente Nuestros papás, nuestros abuelos, ellos llegaron por el tema de la alerce acá Hablando de muchos años atrás, ahora ya ellos no están acá Bueno, pasó su tiempo de vida, algunos Y estamos nosotros, pero la alerce lo trabajamos más artisanalmente Ya para hacer algunas estas anillas, algunas cosas que se puedan vender acá a los turistas Y para construir algunas casas, ¿no es cierto?, nuestras casas las borramos con alerce, con bañillo Ya Para poder tener un recuerdo del alerce ¿Qué le pedirías, por ejemplo, a la autoridad, a quien trabaje el turismo a nivel comunal? Un río negro, me refiero Para que se potencie esta zona ¿Qué le falta a ustedes? Capacitaciones, por ejemplo ¿En qué rubro? No sé si me explico bien Bueno, lo primero acá, un mensaje para las autoridades que se preocupen del camino Que el camino quede un camino transitable para evacuar cualquier vehículo En este momento es solo para vehículos de 4x4 Pero si el camino estuviera transitable para vehículos simples Fuera un plus doble, ¿no es cierto?, cualquier persona podría venir Porque hay personas que tienen un vehículo pero no es 4x4 y no pueden venir por acá Entonces eso sería la primera petición de las autoridades que se preocupen del camino Que se le debida al camino, que cada año, ¿no es cierto?, entiendo que no es fácil Pero cada año se vaya mejorando para que aquí, ¿no es cierto?, a 5 años podamos tener un camino transitable Claro Y se puede hablar de que la ruta al mar es 100% positivo Que se pueda llegar, que está a la mano, ¿no? Claro, eso para poder, ¿no es cierto?, hacer un... A ver, invitar a alguien que no tenga problemas para llegar acá O sea, en este momento sí se puede Pero tiene que ser vehículos 4x4 y venir a exponerse, ¿no es cierto?, a varias cosas O sea, aparte que acá es muy lindo Ojalá que las autoridades siempre nos ayuden, ¿no es cierto?, también a ver el tema acá de las comunidades Que es un tema que es un tema que lleva mucho tiempo, muchos años Que es el tema, ¿no es cierto?, de poder sanear nuestras tierras también Ya Ese ha sido un tema, una lucha de años de nosotros acá Estamos, ¿no es cierto?, cuidando este lugar, trabajando con las comunidades Para que este lugar se mantenga como está, con la naturaleza, con un río limpio Que no llegue gente externa, ¿no es cierto?, a explotar y hacer mal uso de este lugar Sino que nosotros seamos siempre los pioneros acá, los que cuidemos este lugar Y demos, ¿no es cierto?, pulmones para Chile y el mundo entero que necesita Claro, importante lo que ha señalado porque toda esta vegetación, estos bosques Son parte de los pulmones del mundo, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, hay que mantenerlos Y sobre todo invitar al turista y también un mensaje para el turista que llega hasta esta zona Que venga, pero que cuide Que si trae basura se la lleve, no deje Esa es en el fondo la reflexión que uno puede sacar de todo esto, ¿no? Sí, bueno, ese es un trabajo que nosotros acá como comunidad estamos haciendo O sea, que ojalá el turista que viene, ¿no es cierto?, si trae su basura, ¿no es cierto?, Trae algo, lleve su basura No se, no contamine este lugar, ayúve a hacerte a cuidar Porque nosotros estamos haciendo ese trabajo, un esfuerzo acá También a través de la municipalidad, algunos trabajos Y se ha estado cuidando este entorno que es un lugar único en la décima región Por lo que se ve, la naturaleza, la geografía del lugar, el río, las playas Mucha gente no conoce, pero existen acá en la décima región, en nuestro Chile Y que nosotros somos, gracias a las comunidades y a la gente que nosotros que vivimos acá Este lugar está como está Porque si no, no es estado, ¿no es cierto?, es decir, un lugar como cualquier otro lugar Que está explotado, que tiene pino, que tiene calipto Que la gente está arrumada encima Acá no está el espacio, está el aire libre Es una tranquilidad impagable, ¿no es cierto?, para quien busca una tranquilidad, ¿no es cierto? No tiene donde perderse que visitar un lugar como este ¿Existe alguna agrupación de turismo acá? Sí, existe alguna agrupación de turismo en el cual trabajamos, ¿no es cierto?, Todos los trabajos que son relacionados con el turismo Y aparte de eso, bueno, a las comunidades también que estamos haciendo un trabajo en conjunto Perfecto, le queremos agradecer la diferencia que ha tenido para recibirnos en su hogar Trasladarnos en su embarcación por el río Guayelwe Y entregarnos esta información tan valiosa para usted que está en su hogar Para usted que está en la radio, para usted que está en las redes sociales Porque este es un programa que se transmite en la televisión por cable En las redes sociales y también a través de la radio telefonía Bueno, agradecerle también a usted que han podido llegar acá Y que se pueda conocer este lugar de alguna forma a través de estas imágenes Yo sé que mucha gente lo va a ver, un saludo para esa gente que va a ver estos reportajes, ¿no es cierto? Y invitarlos, que vengan a conocer acá este lugar Es un lugar muy hermoso, van a encontrar bonita gente Que pueda, ¿no es cierto?, ser amable con ustedes Y van a conocer un lugar que quizás no está muy lejos Pero está un poco escondido, está muy conocido Así que gracias también a ustedes para poder, ¿no es cierto?, Venir acá, que no es fácil Pero tienen la voluntad también de poder hacer estas grabaciones ¡Gracias!